Miau, miau, mi gatito juguetón Miau, 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 miau Mi gatito juguetón Miau, miau, miau Qué lindo te hizo Dios Miau, 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 miau Es mi gatito juguetón Qué risa que me das Que se acueste y mueva los pies Una y otra vez Una y otra vez Y contemos hasta diez Mi gatito juguetón Miau, miau, miau Mi gatito juguetón Miau, 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 miau Es mi gatito juguetón Leche tibia yo le do Pero a veces Él se porta mal Él se porta mal Él se porta mal Ya no quiere jugar Vamos a encontrar Subtitulado por Jnkoil Gracias.